En el Reino Unido, volver al trabajo significa viajar a menudo en tren, metro y autobús. El gobierno aconseja una distancia interpersonal de dos metros y el uso de mascarillas, aunque no es obligatorio. ¿Cómo va a ser posible que los pasajeros estén a salvo en los concurridos medios de transporte los próximos días y semanas? Aquí, en Ealing Broadway, uno de los puntos clave del transporte de cercanías de Londres, el coronavirus ha provocado algunos cambios. Creo que en adelante veremos más personal en las estaciones, más indicaciones de separación en las colas. Es posible que veamos también cómo se revisan los billetes de entrada para que no se acumule gente en los andenes y vayan solo al tren para el que tienen billete. El gobierno recomienda no usar el transporte público a quien pueda ir por sus medios al trabajo, pero el impuesto diario por acceder al centro es ahora mayor de lo que costaba antes del confinamiento. Resultado, autobuses y trenes llenos saturados y peticiones de que las máscaras sean obligatorias. Resulta que un ferroviario en Eurostar que presta servicios a los pasajeros que van a Bruselas o a París debe usar mascarilla facial, y los pasajeros también. Pero en cuanto bajan del tren, pueden tirarla a la basura e ir desde St. Pancras a Nottingham, en los trenes de East Midlands, sin mascarilla alguna. En los autobuses, el distanciamiento social es más difícil de mantener. Tan solo en Londres han muerto 28 conductores de autobús desde que comenzó la pandemia. A veces alguien se sienta a tu lado y dices, pero ¿qué estás haciendo? Pero aparte de eso, sí, la mayoría de las veces la gente usa mascarilla. El gobierno también ha recomendado la bicicleta para ir a trabajar. Ha dotado un fondo de 250 millones de libras para mejorar los carriles bici. Pero esa no es la respuesta para todos. Y ahora resulta que cuando más gente vuelve al trabajo, van a subir el precio de los billetes de los trenes de cercanías en Londres.